Hey que tal amiguitos y amiguitas, nostálgicos y borrachines, bienvenidos a su canal Chipo Cervantes, yo soy Chipo Cervantes y en esta ocasión vamos a hacer una remembranza de pues todo lo que se ha logrado en este canal Serpentor Cervantes hoy Chipo Cervantes y bueno pues como vieron en algunos vídeos pues este canal, esta cuenta se fundó el 29 de septiembre del 2007 pero no fue hasta el 23 de abril de 2008 que César Cervantes o en este caso que yo soy Chipo Cervantes pues publicó el primer vídeo que fue llamado en su tiempo La Rola de Letrados, hoy Seven Circles of Hell que fue una especie de maqueta diseñada para el demo Seven Circles of Hell publicado el 10 de julio de 2009 y esto es parte de lo que fue ese vídeo en ese entonces el objetivo de este canal es y siempre ha sido hacer un canal de música independiente por el cual pueda yo contactar otros músicos independientes y hacer un proyecto pues más en forma y pues así, así pasó con nuestras canciones que fue La Lista Negra el 8 de junio de 2008 y eso lo que se ha hecho El primer cover Breaking the Law En guitarra líder El 17 de junio del 2008 Y así Covers con las bandas Y demás Covers con las bandas Y así Covers con las bandas Y así Covers con las bandas Y así La Iglesia de Jesucristo Una guitarra líder, el Rafa, otra guitarra líder, el heavy metal, voz y bajo Y este es el Bataco, el escudo Y el Gomitas Desfilando entre distintas bandas como Lemuria La Iglesia de Jesucristo Como Chipetote Cal Bull La Iglesia de Jesucristo Pues así estuvimos grabando algunos videos sin ningún tipo de edición En una sola toma Hasta que llegó la época, el tiempo en el que grabé mi primer demo Seven Circle of Hell Y pues estos son los fragmentos de lo que fue una precaria presentación en Movie Maker Podemos ver mis tres canciones, Elementos de la Lista Negra, Seven Circle of Hell y Mortuary Mask La Iglesia de Jesucristo 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 Gracias por ver el video. 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 Así pasó octubre de 2009 hasta que en 2011 el canal se hizo un poco su actividad y aprovechando la grabación del EP Conejo de Metal, grabado el 22 de diciembre de 2011, aproveché la ocasión para subir algunos fragmentos de las canciones Segunda Ley. Gracias por ver el video. Y Conejo de Metal. Gracias por ver el video. 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 Hey que tal amiguitos amiguitas. Y lo que son los productos Cosaco. Una bebida alcohólico. Bienvenidos a la bebida preparada. Pues que gracias por ver el video. Video revisiones que he hecho últimamente. La petición de estos amiguitos amiguitas. Pues les traigo aquí la revisión general de lo que es el grupo Cosaco. Cosaco de Morazur que es el pitofea alcohólico. Favorito de muchos. Y bueno. Y pues así continuamos un poco los coleccionables hasta que llegamos a la época en la que hice mi primer corto animado. Estamos hablando de finales del 2013. De hecho el 8 de octubre de 2013 pues sale a la luz el primer corte animado. ¡Gracias por ver el video! Pero no fue hasta el 20 de abril del 2014 que pudimos hacer nuestro primer video totalmente editado en Sony Vegas. Yo creo que fue una gran transición. Ya que de ahí empezamos a usar técnicas como el croma, como las transiciones y algunos efectos de sonido para hacer nuestros videos. Y a modo de práctica. Pues a modo de práctica pues antes de los videoblogs, antes de las paroles pues eso hacíamos ¿no? Los reviews. Y vuelvo a lo mismo sin dejar pues la música. Que ese fue el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡No! Pero no fue hasta que en julio de 2014 y por petición de algunos amiguitos, compañeros de escuela, pues hice mi primera parodia.